¿Qué es el ciclismo de montaña? He decidido dedicarme profesionalmente a este deporte como la edad de 22 años, 20, que es cuando veo que tengo algún futuro. Antes nada más lo hacía por hobby, lo hacía por diversión, pero llega un momento donde me doy cuenta que a nivel mundial, a nivel internacional, me comienzan bien las carreras, que puedo dejar como una huella para los demás jóvenes y que vean que sí se puede trascender en el ciclismo a nivel internacional. Una de las principales habilidades que todo ciclista profesional debe tener es indudablemente disciplina, carácter, tienes que tener cierto carácter para poder estar en este deporte y una buena mentalidad. El gran éxito que tuve el año pasado fue algo muy bonito para mí. Era algo que venía soñando desde hace muchos años, el ganar un short track en República Checa sobre todo. Había analizado muchísimo la carrera, había estudiado mucho los corredores, cómo se corría la carrera, cómo se movía desde un principio a un fin. Y al momento de ganar también la carrera, tuve que crear estrategia durante la carrera, porque tú sales con una estrategia, creas una, en el momento de la carrera todo va cambiando. Sobre la carrera tuve que crear otras dos o tres estrategias que al final me funcionaron. El chiste fue no desesperarme y al ganar fue algo maravilloso para mí. Sabemos que cuando uno gana pues hay muchas personas alrededor, pero cuando uno pierde son contadas las personas. Y pues mi familia siempre ha estado conmigo, gana o pierda cualquier evento. Entonces para mí ellos me inspiran mucho también por la manera en que están conmigo desde un principio y pues también cómo me apoyan sin tener nada a cambio.